En esta parada turística nos iremos hasta el centro poblado de Huarín, el distrito de Huancán, porque conoceremos más de los vestigios del Museo de Sitio de Huaribilca. Por fin hemos llegado al museo y el encargado de hacer el recorrido del día de hoy es Robert. Robert, un gusto conocerte. De igual manera, Alisson, bienvenido a nuestro Museo de Sitio de Huaribilca y a nuestro santuario arqueológico, que es la evidencia importante de nuestra provincia de Huancayo. ¿Qué protocolos de bioseguridad se cumplen al momento del ingreso? Bueno, en esta pandemia estamos tomando todas las medidas de bioseguridad para tener una visita segura, desde lavarse la mano, que es muy importante para todos los visitantes, además ver el carné de vacunación que han tenido, la doble vacunación para que puedan ingresar, los pediluvios que son las cosas más importantes que ponemos aquí para que puedan visitar su doble mascarilla que deben tener todos los visitantes para tener una visita segura dentro de nuestras salas. Bueno, que sí, siempre salvaguardando la salud de los ciudadanos. ¿Y con cuántas salas de exposición cuenta el Museo de Sitio? Tenemos cuatro de sala permanente y una sala temporal. Robert, ¿qué te parece si nos muestras cada una de ellas? Sí, bueno, vamos a verlas. ¿Qué podemos visualizar en esta primera sala de exposición? Bueno, de ingreso tenemos que ver un cuadro donde representa la primera pareja huanca, que es el lugar donde se originó nuestra cultura de los huancas, es la pacarina o lugar de origen de la cultura de los huancas. Y luego tenemos cráneos deformados que se han encontrado en el recinto en la época de los 60 con el doctor Ramiro Matos Mendieta. Estos cráneos deformados vienen desde la cultura Paracas, Nazca, Huarpa y luego ya con el fenómeno del Imperio Huari llega a esta parte del Valle del Mantaro. Entonces ahora sí nos recladamos a la segunda sala de exposición. Listo, vamos, pasamos. Esta segunda sala de exposición es más amplia. Sí, en sí el museo tiene todo un recorrido cronológico de nuestra cultura. En esta segunda sala estamos viendo las evidencias del hombre primitivo en el Valle del Mantaro, el hombre de Acuripay, que se ha encontrado en Chupaca. Son puntas de proyectil, raspadores, cuchillos que han utilizado estos hombres primitivos en la casa, en la recolección. Y luego tenemos evidencias de cerámica de la parte formativa, desde Pirhuapuquio, Cochachongos, Pirhuapuquio, Huacrapuquio y Calpich. Son todas las evidencias aldeanas que ha suscitado en nuestro Valle del Mantaro antes de la llegada del Imperio Huari. ¿Sabías que el Museo de Sitio Huari Vilca recibió el más importante sello internacional Safe Travel, otorgado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, reconociéndolo como destino turístico seguro y saludable? Ahora hemos llegado a la tercera sala de exposición. Quizás es la más importante porque encontramos restos de una móvil. Así es, es la sala Huari, donde estamos exponiendo un resto humano. Estos restos humanos tienen que tener todo un componente de importancia educativo y científico para poderlas exponer. Tenemos un código deontológico para hacer todo esto. Y nuestra momia de Huari Vilca es una mujer de aproximadamente entre 20 a 25 años de edad que posiblemente ha sido sacrificada dentro del recinto. Nos explica el antropólogo forense Karl Reinhard, el que hace la descripción de la momia, que menciona que ha recibido dos golpes contundentes en el cráneo, una a la altura del pubis, ha estado amarrado con una soguilla, un cernícalo, y también detecta que tenía las uñas completas y no había desgaste o huella de actividad física fuerte que lo enmarca dentro de una mujer noble. Posiblemente debe haber sido quizá una sacerdotisa o una mujer que estaban dentro de estos templos, pero todavía está en materia de investigación cuál es el móvil de este sacrificio que ha sufrido esta mujer. Hemos llegado a la cuarta y última sala de exposición de esta sala permanente y hay algo bastante curioso que son estas cerámicas en miniatura. Sí, esta sala es Sala Huanca y Sala Inca. Nuestro arqueólogo Ronald Zulca, de la ADC Junín, en el 2017, ubica un resto humano de un niño de entre 3 a 4 años y encuentra cerámicas en miniatura que eran parte de la ofrenda, 32 cerámicas en pares. Y lo que se expone acá fue también parte de esas ofrendas, desde vasitos, platitos, ollas con pedestales, aríbalos, que emana el ajuar que llevaba este niño como emisario a los dioses. Ahora sí nos vamos a nuestra sala temporal que yo sé que les va a gustar. Hemos llegado a la sala temporal que está dedicada a la faraona del Cantar Huanca. Sí, a Flor Pucarina. Esta exposición lo hacemos, como el nombre dice, temporal, cada tres meses para poder interactuar y animar las exposiciones. Se hizo esta exposición porque Huancaio ha sido designada como ciudad creativa. En ese contexto es por la interpretación, por la autoría de Flor Pucarina, Picaflor de los Andes, Cenobo de Daga, Los Haces de Guayucache. Y por supuesto, las personas interesadas en este recorrido, ¿a dónde deben venir? ¿Deben llamar? ¿Cuáles son los horarios? ¿Todos los detalles, por favor? Bueno, nosotros en el Museo de Sitio Guaribilca hacemos una invitación a toda la ciudadanía. Estamos, por esta pandemia, estamos atendiendo viernes, sábados y domingos. De 10 de la mañana a 1 en las mañanas y de 3 a 5 y media en las tardes. Los ingresos son bastante bajos. Tres soles adultos, dos soles estudiantes universitarios, un son los niños. Así que los esperamos en nuestro Museo de Sitio y Santuario Arqueológico de Guaribilca. Y así terminamos este recorrido. Recuerda que los museos son muy importantes para conocer nuestra historia y ver el desarrollo de una sociedad. Ahí radica su importancia. ¡Nos vemos!